Oh, 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 oh. Hace rato mujer ya te estaba esperando, antes de que tú llegaras yo estaba pagando. Hoy estoy a tu lado, me siento tranquilo Ya no quiero pasar, ya yo quiero contigo Te quiero, te quiero mamacita de mi vida Te quiero, mi amor, oh ya te quiero Te quiero, tú eres sincero Me siento tú, siempre tú, sabes lo que pienso Tú, soy tú, hasta el momento Tú, soy tú, siempre te entiendes Tú, soy tú, soy tú Te has gozado una vida que no conocía Ahora te hago ocasiones todito los días Y alguien de la guarda, dulce compañía Nunca menos en paz, de noche y de día Te quiero, yo quiero contigo Te quiero, mi amor, oh ya te quiero Te quiero, tú eres sincero Te quiero, te quiero, tú eres sincero Te quiero, te quiero, te quiero Me siento tú, siempre tú, sabes lo que pienso Tú, 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 siempre te entiendes Tú, siempre tú, siempre te entiendes Tú, solo tú, yo solo tú Tú, siempre tú, tú, siempre te entiendes Tú, siempre tú, tú, siempre me entiendes Tú, solo tú, tú, solo tú Tú, siempre te entiendes Tú, siempre te entiendes Tú, siempre te entiendes Buenas tardes Muchas gracias